hola amigas y amigos bienvenidos a nuestro canal amigos el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de las últimas 10 muestras que hemos tejido cada una de estas muestras tienen su tutorial paso a paso y está disponible en nuestro canal vamos a retirar nuestras muestras nos vamos a quedar con esta de aquí esta es la muestra número 71 miren las aplicaciones amiguitas combinación de puntos es reversible si gustan lo pueden aplicar en bufanda en cobijas mantas en chalecos muy lindo miren de la muestra número 71 hermosas puntadas vamos a continuar con la muestra número 72 punto super fácil recomendado para mis amigas que están principiando en el tejido miren las aplicaciones recomendado para bufanda ya que es reversible chalecos blusas mantas para cualquier otro proyecto que ustedes gusten realizar amiguitas aplicándolo estos puntos muy lindo miren súper sencillo súper fácil la muestra número 72 vamos a seguir con la muestra número 73 amiguitas estos motivos es muy elegante muy bonito miren pueden hacer vestidos chalecos blusas también bufanda si gustan es reversible muy lindo muy lindo miren estas aplicaciones es fácil no es nada difícil amiguitas el tutorial lo encuentran en el canal la muestra número 73 muy bonita miren la muestra número 74 también es una muestra súper fácil recomendado para mis amigas que están iniciando en el tejido recomendado para bufanda chalecos blusas mantas cobijas también para vestidos si gustan aplicarlo así nos queda miren muy lindo super fácil muestra número 74 es de la muestra número 75 hermosas puntadas miren muy lindo combinación de puntos se puede ver como si fuera reversible pero a mí me gusta más esta parte de aquí queda muy elegante muy bonito para chalecos blusas para cualquier otro proyecto que les gusten realizar aplicando estos puntos muy lindo es de la muestra número 75 el tutorial está disponible en el canal miren así vamos a seguir con la muestra número 76 hermosas puntadas está de aquí también miren muy lindo muy elegante es reversible recomendado para chalinas pueden hacer mantillas en rectangular blusas vestidos chalecos para la manta para lo que ustedes gusten muy lindo miren así nos queda hermosa muestra con aplicaciones muy bonitas la muestra número 76 así amiguitas miren la muestra número 77 punto tulipán miren hermosas aplicaciones de tulipanes miren las hojitas recomendado para mantas cobijas super fáciles super fácil no es nada difícil el tutorial está disponible en el canal amiguitas cada uno de ellos tienen su tutorial en el canal miren muy lindo hermosa muestra con estas aplicaciones de punto tulipán así nos queda esta es la muestra número 77 la muestra número 78 miren en forma de encaje muy lindo recomendado también para bufandas ya que es reversible chalecos mantillas para chal para chal rectangular queda precioso este punto miren muy bonito la muestra número 78 así nos queda muy lindo el tutorial está disponible en el canal amigas si la muestra número 79 combinación de puntos hermosa puntada miren muy lindo también es reversible no pueden aplicar en bufandas chalecos blusas vestido o en cualquier otro proyecto que gusten realizar tienen disponible otra muestra más para sus proyectos la muestra número 79 el tutorial paso a paso está disponible en el canal si nos queda esta es la última muestra que hemos tejido en la número 80 muy elegante miren hermosa muestra también se ve reversible pero yo prefiero este lado que queda muy bonito miren así el tutorial está disponible disponible en el canal así nos queda amiguitas muy bonito como pueden apreciar muy lindo aquí tenemos todas estas muestras miren pueden elegir cualquiera de ellas para sus proyectos aquí tenemos las otras muestras si nos queda muy lindas cada uno de ellos bien amiguitas este es el resumen de las últimas 10 muestras que hemos tejido desde aquí desde la número 71 a 80 tenemos todos estos motivos puntadas aplicaciones muy bonitas para que ustedes puedan elegir bien amiguitas si les gustó nuestro trabajo nuestros proyectos los invito a suscribirse a nuestro canal es completamente gratis la suscripción amiguitas también regalenme un like compartanlo dejen sus comentarios sus likes nos suman muchísimo a nosotros así nos apoyan también a seguir compartiendo más proyectos bien amiguitas ya nos estaremos reencontrando en nuestro próximo video tutorial cuídense mucho y y y Gracias por ver el video.